Puedo ir mirando signos o síntomas que me hablen de inflamación o de muerte culpana, ¿sí? Y voy a ir mirando en las radiografías cómo se ve, si sigue desarrollándose el ápice o si hay una imagen radiolúcida compatible con un proceso periapical, entonces ya voy a sospechar que hay una necrosis de la culpa. Vamos a ver entonces una secuencia clínica, seguimos hablando, recuerden, de la culpa viva, vamos a hacer un tratamiento de apicogénesis porque conservamos la vitalidad de la culpa. Y acá se presenta nuestro paciente con una fractura un poquito más amplia, ¿sí? Más amplia, ahora vamos a ver cómo se ve esa pulpa, ¿sí? De un tiempito más de evolución, 48-72 horas. Tomamos la radiografía para hacer un correcto diagnóstico de esa pieza radiográfico y hacemos primero, dijimos, anestesia infiltrativa, ya van a tener su teórico de anestesia. Luego tomamos el color de la dentina y del esmalte y hacemos un alicamiento absoluto del campo operatorio. Si el paciente vino con ese fragmento fracturado, obviamente la técnica de elección es la técnica de collage y reinsertan ese pedacito porque devuelven estética y función en el momento. Luego con esa pieza dentaria ya aislada, con una piedra redonda, nueva, estéril, o sea, bien afilada, estéril y con mucha irrigación van a remover 2 milímetros de pulpa, ¿sí? Van a generar un lecho para poder aplicar ese material biocompatible. Luego van a hacer una leve hemostasia con una torundita, recuerden, húmeda, es solución fisiológica. Luego pueden colocar otra torundita por encima seca, retiran las dos y observan el aspecto macroscópico de la pulpa del que hablamos. Una pulpa brillante que no sangra, que cesa inmediatamente al sangrado luego de la hemostasia. Ahí tenemos esa pulpa, ¿sí? Colocamos entonces ese apósito de hidróxido de calcio, en este caso fue el MTA el que se colocó, ¿sí? Colocamos, lo preparamos en una loseta estéril, bien limpia, aplicamos el CPM, en este caso el de fabricación nacional y luego se cubrió con un ionómero vitro y se realizó la restauración plástica con resinas compuestas, ¿sí? En el momento se hizo la restauración plástica, ¿no? A los tres meses. A los tres meses, esta es una foto de los tres meses. Pero en el momento el paciente se va con la restauración perfectamente hecha y sellada, ¿sí? Y si tienen ese fragmento, lo reimplantan, lo reinsertan y se fijan bien que la dentina haya quedado perfectamente sellada. Muy bien. Ahora entonces, vamos todavía un poquito más al fondo y hablamos de la pulpotomía o la biopulpectomía parcial. La biopulpectomía parcial, perdón, es la eliminación de la pulpa cameral, permite que los filetes aún vitales y sin inflamación completen el desarrollo radicular. La anamnesis y la evaluación macroscópica de la pulpa es, que descarte obviamente inflamación, necrosis, son la clave de éxito de esta técnica. Muy bien. Acá entonces tienen el protocolo de procedimientos. Otra vez, no me voy a detener acá porque lo van a tener para leer ustedes cuando quieran. Vamos a ver la secuencia, una secuencia clínica también y radiográfica. Hacemos la anamnesis, el diagnóstico clínico y radiográfico. Colocamos anestesia infiltrativa. Hacemos el aislamiento absoluto de la pieza dentaria. Hacemos el aislamiento absoluto de la pieza dentaria. Recuerden tomar el color, si no tenían el fragmento. Y vamos a remover toda la pulpa de la cámara. Vamos a remover toda la pulpa de la cámara. Y luego vamos a colocar un apósito. También hacemos hemostasia. Evaluamos el aspecto macroscópico de esa pulpa, que esté brillante, que no sangre, que no haya hemorragia. Y colocamos el apósito del material biocompatible. Recuerden, puede ser hidróxido de calcio puro, puede ser MTA o biodentil. Y luego el ionómero vitrio de base y la restauración plástica que selle toda la dentina herméticamente. Toman la radiografía de control para evaluar cómo les quedó esa restauración y para después ir viendo cómo se cierra ese ápice y evaluar esas paredes dentinarias del conducto. Muy bien. Se va a formar un puente entonces. Cuando yo trabaje sobre esa pulpa, se va a formar un puente dentinario que va a ser visualizable radiográficamente. La formación inicial de tejido duro se puede ver entre 3 y 12 semanas. Y la formación completa del puente dentinario, de ese puente de tejido de osteocemento, de osteodentina, perdón. Esa formación final se va a ver entre los 3 meses y los 6 meses. Muy bien. Ahora la pulpa ya no está vital. Ahora se nos necrosó la pulpa. Así que ya no voy a poder hacer más apicogénesis. Voy a ir a mis tratamientos de apexificación. Muy bien. Las técnicas sobre la pulpa necrótica entonces, como dijimos, son de apexificación. Vamos a crear las condiciones para que se produzca ese cierre apical. Los factores a considerar van a ser eliminar toda la pulpa necrótica, el sellado hermético de la restauración, como en todos los tratamientos sobre piezas permanentes jóvenes. Muy bien. Recordamos entonces nuestras técnicas de apexificación sobre pulpa no vital, pulpa necrótica. La primera y única técnica durante mucho tiempo, la técnica de hidróxido de calcio. Luego, en 1998, a partir del MTA, comienza la técnica de barrera apical o tapón artificial con el MTA. En la técnica de hidróxido de calcio, eliminamos todo el tejido cariado, hacemos la apertura, hacemos la conformación, si lo vemos acá, tomamos la radiografía, la anamnesis, recuerden, evaluamos en la radiografía que ya hay signos de un proceso periapical, o sea, esta pulpa ya está necrótica, anestesio, aislamiento absoluto, remuevo toda la dentina cariada, limpio bien, y la conformación es en dos setas, para no dejar nada de ese techo de la cámara pulpa. Muy bien. Luego, entonces, voy a hacer la preparación quirúrgica y química. La preparación quirúrgica es con limas lisas. Ustedes recuerden que las paredes son muy delgadas y divergentes, así que no tienen que hacer un limado, simplemente con esa preparación mecánica van a eliminar ese tejido pulpar necrótico. Luego, la preparación química, que la vamos a hacer con hipoclorito de sodio al 2,5%, y esto es para eliminar todo resto de tejido orgánico. Luego lavamos con EDTA o ERTAC al 17% para eliminar el barro dentinario y para aumentar la permeabilidad de la dentina. Secamos con conos de papel estériles, y colocamos entonces el hidróxido de calcio, en este caso, pasta alcalina, hacemos una parte de hidróxido de calcio y una parte de yodoformo y formamos esa pasta alcalina para darle radiolucidez. Como vehículo, podemos usar el vehículo del hidróxido de calcio o un vehículo más viscoso, que es lo que se aconseja en esta técnica, como podría ser el propilenglicol o el macrogol, que le va a aumentar la duración del hidróxido de calcio adentro del conducto, y además les va a dar posibilidad de maniobrarlo mejor. Muy bien. En la técnica entonces de hidróxido de calcio, acá vemos una radiografía inicial y final, ¿sí? En la radiografía preoperatoria evaluamos cómo está esa pieza al inicio, ápice abierto, entonces hago la apertura, la conformación y pongo hidróxido de calcio. Este hidróxido de calcio a los tres meses más o menos se va a transformar en carbonato de calcio y eso ya pierde la efectividad del material adentro del conducto, de modo que lo tengo que ir cambiando, ¿sí? A veces estos tratamientos llevan entre 9 y 18 meses, o sea, imagínense, cada tres meses, cito al paciente, anestesio, ahí lo cambio, bueno. En fin. Acá vemos una radiografía final, donde se ve que la raíz, ¿cómo queda? Enana, hasta donde se formó, se formó, ni un milímetro más, las paredes, ¿cómo quedan? Delgadas y finas, hasta donde se formó, se formó, ¿sí? Una vez que se sella, que se forma el cierre apical, entonces recién ahí van a hacer la técnica de endodoncia tradicional. Y vamos a ver otra vez, clínicamente, por ejemplo, esta fractura melodentinaria, fíjense, estas fracturas melodentinarias, ambas eran no complicadas, no estaba la pulpa expuesta, sin embargo, dejar esa dentina expuesta al medio bucal, contamina la pulpa y la lecrosa. Muy bien, tenemos entonces las radiografías, hacemos la apertura, tomamos una conductometría, hacemos la conformación, colocamos el hidróxido de calcio, es importante la conductometría, porque ese hidróxido de calcio hay que ir cambiándolo, el hidróxido de calcio actúa por contacto, entonces necesitamos saber cuál es el límite, ¿sí? Y colocamos ese hidróxido de calcio y sellamos, hacemos un doble sellado capital. Vamos controlando, vamos haciendo acopios, o sea, reemplazos de esa pasta alcalina o ese hidróxido de calcio, van a ir viendo que se forman como unas imágenes medio como lacunares o fantasmales, entonces eso implica que hay que cambiarlo otra vez el hidróxido de calcio, a lo mejor no son tres meses, a lo mejor es un mes y medio, dos meses, hay que cambiarlo y hacer acopio otra vez el hidróxido de calcio, recuerden siempre el sellado hermético de la restauración para proteger la dentina. Entonces, a modo como de repaso, en una primera etapa, entonces hacemos la preparación biomecánica, colocamos el hidróxido de calcio puro adentro del conducto, o pasta alcalina, si hicimos mitad hidróxido de calcio, mitad hiodoformo, después hacemos controles clínicos radiográficos, además de los acopios, ¿no? ¿Sí? Acopios, cada tres meses lo cambio, cada tres meses lo cambio, y cuando se forma ese cierre apical o estopa apical, entonces voy a ir a la técnica endodóntica definitiva y voy a colocar guta percha, enconos o termoplastizada y un cemento sellador endodóntico, o sea, luego de todos estos pasos, tengo que hacer la técnica endodóntica tradicional. Vamos a ver entonces la técnica de barrera apical, Recuerden, recién en 1998 aparece el uso del MTA para uso endodóntico, entonces durante muchos años hicimos nuestra técnica de hidróxido de calcio casi exclusivamente. Esta técnica se proponía, digamos, para reducir los tiempos de trabajo, y generaba un sellado apical, genera, todavía se usa, el sellado apical favorece la regeneración ósea. La técnica de barrera apical se comenzó a usar con el MTA, cuando apareció el MTA, la técnica consiste en realizar un stop apical, recuerden, el lápiz está abierto, la técnica es sumamente dificultosa, pero ofrecía una posibilidad de tratamiento que acortaba los plazos y disminuía el número de visitas. El sellado apical favorece la regeneración ósea. Como desventaja fundamental encontramos la dificultad de llevar el material al lápice sin sobreacturar y que no disminuye la posibilidad de fractura, igual que el hidróxido de calcio, porque recuerdan ustedes cómo vimos que quedaba luego de la técnica de hidróxido de calcio, con paredes delgaditas, con una raíz enana, y eso lo predispone a las fracturas, predispone la pieza a las fracturas. Y además, esperen, vamos a volver un poquito sobre esta radiografía. La raíz enana, y esas paredes delgaditas. Estas paredes delgaditas, acá a nivel del tercio cérvico-radicular, predisponen a esta pieza, a la fractura. Y además, el hidróxido de calcio, le cambia las propiedades mecánicas de la dentina. De modo que esta pieza tiene altas chances de fracturarse. ¿Está bien? Con la técnica del MTA, pasa lo mismo. Si bien yo genero ese tapón apical al principio, y me ahorro un montón de sesiones, de visitas del paciente en el consultorio, con la dificultad que esto tiene, porque son pacientes de corta edad, el resultado es el mismo, ¿sí? Paredes dentinarias delgaditas, una raíz enana, ¿sí? Entonces aparece la técnica de endodoncia regenerativa, también en ápice abierto, pulpa en piezas permanentes jóvenes, y con diagnóstico de necrosis pulpar. La endodoncia regenerativa tiene su base en ingeniería tisular, que está enfocada en generar tejido vivo, nuevo, capaz de cerrar el ápice, y el desarrollo radicular, tanto en longitud como en el espesor de las paredes del conducto. Tiene tres pilares fundamentales, que son las células madre, que encontramos en la papila apical, los factores de crecimiento, que están presentes en la dentina, y el andamiaje biológico que provee el coágulo, lo que permite el desarrollo de un nuevo tejido vivo, que no es pulpa, hay algunos trabajos que hablan de la histología de este tejido, que no es pulpa, es un tejido conectivo, vascularizado, pero capaz de terminar ese desarrollo radicular. Muy bien. Las condiciones para la reparación o la regeneración. En principio, preservar el tejido vivo apical. Ustedes dirán, ¿cómo preservo el tejido vivo apical? Si ya tenía una necrosis, y si tengo un proceso periapical. A pesar del proceso periapical, yo, ahí abajo, en el ápice, tengo esas células madre, que quedaron provenientes de la papila apical, y esos restos epiteriales de malasés. Eso permanece en el ápice. Recuerden, además, que yo ahí abajo tengo un tejido muy vascularizado, y esa sangre también me trae un montón de células a través del torrente sanguíneo. La desinfección profunda.